El proceso de licenciamiento significa para las facultades de medicina un necesario control de lo que significa las condiciones básicas de calidad y una oportunidad que debemos tener para que todos los programas de pregrado de medicina se puedan autoevaluar. Es una distinción trabajar en una universidad o en un programa licenciado. Participamos primero informándonos, sensibilizándonos del proceso que se trataba y ayudando a organizar los medios de verificación para demostrar las condiciones básicas de calidad. Hemos participado en los programas, nos han capacitado en cómo era el licenciamiento, en qué consistía, cuándo venían a evaluarnos, qué estándares se iban a verificar, cuáles eran las condiciones que se iban a evaluar. Hemos podido mejorar aspectos de infraestructura y equipamiento, especialmente en lo que significa laboratorios, considerando la mejor manera de tener equipamiento, que sea de la mejor calidad para nuestros estudiantes. Ha mejorado la infraestructura, particularmente tenemos laboratorios mejor equipados, con mejores condiciones de bioseguridad y también se ha mejorado la organización para el trabajo en campos primos. A futuro yo espero que mi universidad continúe mejorando a demanda de qué es lo que necesita la sociedad de nosotros como futuros profesionales, ¿no? Porque finalmente nosotros vamos a ser profesionales para toda la sociedad, nosotros también queremos dar lo mejor y sentimos como universidad pública, como futuros profesionales de la salud, que eso es lo mínimo que debemos a nuestra sociedad peruana, ¿no? Mejorar para ellos, por ellos y también por nosotros, ¿no?